Hola, aquí estoy, alcalde Brian Bagley. Me gustaría invitarles a participar en un programa de Longmore que pertenece a negocios sostenibles. Todos podemos involucrarnos y poner un granito de arena, apoyarnos y ser triunfadores en este programa. En este programa, nosotros estamos trabajando juntos para sostener nuestra economía, nuestra comunidad y también nuestro medio ambiente. Para aprender más, puedes visitar nuestro sitio en la web y puedes buscar más información. Gracias por participar.